Pues yo soy una llorona, soy muy llorona, muy llorona, muy llorona y además me gusta vivir las cosas, me gusta sentirlas, lo que pasa que es verdad que no puedes ir llorando a todos los sitios, ni por todos los lugares, no sé, y yo creo que además todos intentamos también protegernos un poquito, ¿no? Ante otras muchas cosas. Y a mí, pues te puedo asegurar que no soy de ligar, ¿eh? O sea, que no ligo ese carácter. Ese carácter me da, ahora mismo me da exactamente igual, pero cuando he estado soltera no te creas que... Yo la entiendo, son cosas de mujeres. Mira, yo si algo tengo muy claro es que me encanta querer y no voy a dejar de hacerlo, aunque no me quieran. Pues fíjate, me presenté porque yo qué sé, la verdad no tengo ni idea, nunca he tenido una respuesta clara para esto, fue un impulso, llamé y me llamaron para el primer casting, me presenté y como son cosas que creo que a la gente le hacen perder un poco la cabeza, porque en cuanto hablas de televisión, de programas, de tal, a veces se pierde un poco el norte y ya todo el mundo lo lleva a unos límites, que como quería evitar todo eso y quería vivir la experiencia sin más, porque tampoco sabía hasta dónde iba a llegar y no quería plantearme tampoco nada más. Pues el de factor X, mucho peor. Con la oreja ellos lo tenían claro, tengo la sensación. ¿Sabes qué pasa? Que lo de la oreja fue todo como tan sin pensar, tan tan que fluyó todo desde el primer momento. A mí me llaman porque les han hablado de mí, pero ellos llevaban buscando a gente muchísimo tiempo y la verdad es que por lo que sea no encontraban o nadaban con esa persona que ellos buscaban. El manager que me conocía les habló de mí, porque al final yo soy de Donosti como ellos y bueno, el mundo es muy pequeño. Me llamaron, yo decidí darme el gustazo de decir, no te llama todos los días la oreja de Van Gogh para plantearte pasar un día con ellos y yo fui así. No me planteé nada más, dije voy a pasármelo bien, a darme el gustazo y yo qué sé, aunque no llegue a nada más, por lo menos el día de mañana les podré contar a mis nietos que a mí me llamaron ellos. La verdad es que todo el disco tiene ya una nueva energía. Yo no sé si es la que le he llevado yo al grupo, si es que yo creo que el grupo también está en un momento que quería un poco de cambio y de evolución sobre todo. Y yo creo que todos tenemos ese toque, sobre todo que te da el directo, que es donde realmente puedes mostrar esa fuerza o esa energía. A veces en los discos es complicado que quede todo lo que quieres, pero bueno, yo creo que hemos llegado muy cerquita al menos. Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola corazón, que estaba aquí hablando de ti. Está la niña emocionada. Guapo. ¿Qué tal estás, Leire? Muy bien. Se está poniendo un ojo. Que sos fresa, sí. Que yo soy muy simple para estas cosas. Y es que quizás si esto me hubiera ocurrido con 20 años, mi perspectiva o lo que espero de la vida y lo que espero de mí misma, pues seguramente era algo muy diferente. Cuando yo entro en la oreja de Van Gogh o bueno, cuando me presento a Factor X, tengo ya 27, 28 años, con cosas ya muy claras sobre todo de quién soy y quiero decir que poca gente me va a descubrir ya cosas de lo que yo soy. Me pueden... Por eso cuando alguien me dice, ay, no eres la mejor, ay, no eres la peor, pues mira, creo que no soy ni una cosa ni la otra. Entonces tampoco nadie me va a descubrir. Creo que todavía me queda mucho por aprender y además me apetece mucho ponerme a mí misma a prueba. Sí, pero sí tienes que vivir situaciones complicadas. Sí, y sobre todo diferentes a las que no estoy acostumbrada. Cuando llegas a un fotocall por primera vez te tiembla la canilla. Totalmente. Cuando vas a Los Goya. Claro, tú tienes que posar allí en Los Goya. ¿Por qué fuiste a Los Goya? Pues mira, fui a Los Goya por acompañar a mi chico y porque además creo que si se puede estar en la noche más importante del cine español, pues a mí, que he hecho teatro desde pequeña y que es una de mis pasiones, pues... De hecho, hay quien piensa que quizá tu carrera en algún momento vaya por esos derroteros. No tengo ni idea. Sí que es algo que he compaginado toda mi vida y me gustaría poder seguir haciéndolo, pero es verdad que también tendré que ver si tengo disponibilidad y si puedo en el momento porque ahora mismo mi prioridad es el grupo y bueno, ahí me mantengo.